Yo fui seguro que iba a llegar mi momento. Para mí el Madrid fue la única opción. Yo tenía mucha oferta de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa. Que para mí, cuando me voy a salir de París, sé por el Real Madrid. Y yo sé que soy un buen jugador, que muchos equipos querían de mí, pero no quería jugar a decir, oh, posible que me voy a ir ahí. En mi cabeza fue claro, es el Real Madrid. Es mi sueño y mi próximo club va a ser el Real Madrid. Pero después del fútbol no sabes, tú sabes, puede pasar muchas cosas, pero esta cosa fue clara. Me voy a jugar por el Real Madrid y mi próximo club va a ser el Real Madrid. Y hoy soy muy feliz de eso. Querido Kilian, ya estás aquí en el Real Madrid. Bienvenido a tu casa, bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu y enhorabuena por haber conseguido tu sueño. Te enamoraste del Real Madrid siendo un niño. Estuviste en este estadio cuando tenías tan solo 13 años y ya entonces vimos cómo te brillaban los ojos de emoción cuando contemplabas a tus ídolos. Sé que jamás olvidarás aquel día de diciembre del año 2012 en el que Zinedine Zidane te invitó a que conocieras la ciudad Real Madrid ya que te encontraras con aquellos jugadores a los que tanto admirabas. Es el momento exacto, como he dicho, desde que soy un niño. Es fácil, es fácil. Como he dicho antes, fue un sueño, después fue un objetivo, porque cuando eres un profesional tú sabes que estás cerca, pero yo sabía que mi destino fue jugar para el Real Madrid y que va a llegar un día. La decisión la tengo desde que soy un niño. Ahora tengo la suerte, gracias a Dios, que este día llega hoy y soy muy feliz y quiero disfrutar de eso. ¡Guau! Es increíble estar aquí. ¡Increble! Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Ahora tengo un otro sueño. Este sueño es de cumplir. Quiero cumplir un otro sueño, es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer uno, dos, tres y vamos a ir juntos a la Madrid, como una gran familia. ¡Uno, dos, tres! ¡A la Madrid!